Hola, ¿quién está ahí? Hola, 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 bueno voy a ir respondiendo a las preguntas, ok, so I am here creating, that's why so many colors, sí, ok, perfecto, muchos colores, estoy en muchos colores, estoy con una de mis t-shirts con el ángel, que después vamos a hablar de los ángeles, estoy con mis here in the back, esto es mi toalla de towels y bueno, estoy muy contenta de estar compartiendo con ustedes en vivo, en vivo, o sea que disculpen si por ahí hay alguien, estamos empezando a descontracturarnos después de tanto tiempo, sí, descontracturándome porque ha sido mucho tiempo de estar en el encierro, ¿no? Sí, ok, ok, perfecto, vamos a ver, yeah, so all the technical issues then afterwards we are gonna fix it, ok, pero los quiero invitar para que se unan a mi canal de YouTube, my YouTube channel, so this issue is going live and I want you to invite, I want you to join me, please join us, tengo mucho, mucho para compartir con todos ustedes, I have a lot to share, not only about the paintings, about life, about what is going on with the wall, so feel free to ask me, pregúntanme lo que quieran y cualquier sugerencia, si hay alguna sugerencia, es muy, you know, are more than welcome, so I'm gonna be speaking, voy a hablar un poquito spanglish, inglés, español, por ahora solo dos idiomas, esta cuarentena ha sido super, super challenging for everybody, of course, y para mí también, hola primito, ¿cómo estás amor? y ha sido muy, muy reveladora, muy especial, porque al principio de la cuarentena era cuando, en marzo, cuando tuve que quedarme acá encerrada, era el miedo, mucho, mucho, mucho miedo, ¿no? y después es cuando, cuando empecé a averiguar, de qué se trataba todo esto, empecé a dejar los miedos de lado, empecé a decir, bueno, esto no es simplemente mi, es algo que va a pasar y bueno, y me empecé a acostumbrar, I started to get used to this situation and I thought, this also, this shall pass, esto pasará, ¿no? y cuando estoy en el punto ese de que estoy empezando a reencontrarme conmigo misma, when I am starting to find myself, to find, to feel better, es cuando me avisan que mi mamá se murió, y era justo domingo de Pascua, it was, you know, Easter, when my mother, I got a phone call, that my mother passed, so, I was like, kind of, absolutely in shock, I couldn't go to Argentina, no podía ir a Argentina, tenía que estar acá, fue, fue, ha sido momentos muy, muy difíciles, pero había dos opciones, two options, what do you do when you have a problem? do you cry and stay depressed and going to a corner, te pones deprimido y te quedas en una esquina y decís, ¿qué hago de mi vida con todo esto? o busco hacia adentro, so I started looking inside, empecé a buscar hacia adentro, empecé a mirar qué puedo hacer con este tiempo, qué puedo hacer conmigo, can I bring my mother back to life, ¿puedo traer a mi mamá de nuevo a la vida? No puedo, lo único que puedo hacer es rezar y pedir por ella, ¿qué puedo hacer? ¿parar esta pandemia? gracias mi amor, gracias a todos los mensajitos, ¿qué puedo hacer? Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿qué sé hacer yo? yo sé crear, yo soy creativa, me gustan los colores, ven, todos colores, estos son mis toallas, these are my towels, I'm creative, I am just thinking, you know, I love nature, this is, you know, inspiration, you know, I like to be surrounded by nature, me gusta estar rodeada de naturaleza, entonces, ¿qué hago? traigo a la naturaleza a mi mundo, pero si yo no puedo acceder porque estoy lejos de todo y encerrada en un lugar, porque me decían, no, no, mirá que esto, no puedes ni salir al ascensor, más o menos, ¿no? me compré cosas por un mes, I bought things like for a mask ¿qué hice? es crear, crear, empecé a escribir, a pintar, I started to write, I started to paint, I started to do a lot of stuff, you know, para ocupar mi mente, y bueno, eso es lo que he estado haciendo, entonces decidí, además de ver de qué manera poner las pinturas en otra, porque las pinturas son grandes generalmente, my paintings usually are really, really big, so what do I do? so I decided, okay, it's time to, you know, to put in another stuff, like, you know, in towels I was working, en las toallas yo estaba trabajando, en las remeras también, en las t-shirts, you know, so finally I decided, okay, I'm gonna make some masks, so I, okay, I have the painting with the mask, and I am so happy, I don't know, I put the mask on, and I think of nature, me la pongo a las máscaras y pienso en la naturaleza, pero, eh, acá hay un tema, todo el mundo, everybody is making masks, so which is the difference between my mask and the rest of the world? pensé, ¿cuál es la diferencia entre mis máscaras y las del resto del mundo? ¿cuál es la diferencia? la diferencia es que esto es, te habla de la naturaleza, te habla del amor, te habla de colores, te habla de que esto también va a pasar, y que esto es la vida, y que cuando te la pones en la cara, when you put this on, it's just like, you feel like very soft and like somebody is giving your love, more or less like that, es como que sentís que te, que hay amor, en todo lo que hago, hay amor, pero esto no alcanza solamente, porque mucha otra gente dice, sí, yo también hago máscaras que tienen mucho amor, mucho cariño, y con eso, you know, yes, everybody is doing gracias, so, yes, it's constantly in reinvention, totalmente, es todo el tiempo reinventarme, todo el tiempo, todos tenemos que reinventarlo, porque si no, estamos tristes, y ¿qué hacemos? entonces, bueno, ¿pero qué hice con estas máscaras? porque esto es un ejemplo de muchas otras cosas, entonces, ¿qué dije? empecé a explorar inside, adentro mío, I started to explore inside myself, meditation, going to, you know, doing some, a lot of classes online, leer libros, de todo, hacer charlas con el Zoom, y tratar de encontrar respuestas que no encontraba fuera, y entonces todo eso me hizo aprender un montón de la vida, de ángeles, de colores, de la música y de aromas, entonces, ¿qué decidí poner? I decided to put some, you know, aromatherapy in my mask, so, le voy a poner algo de aroma a las máscaras, entonces, ¿qué hago? cuando alguien me encarga una máscara, lo que hago es, I give the person this little bottle, so they can put in the mask, in here, okay, in here, so, depende de lo que quieras, si querés estar relajado, tengo una mezcla que es relajante, o la pones aquí al costado, entonces, si te la pones, you are smelling, estás oliendo algo de lo que es la aromaterapia, y tengo de protección, es decir, la gente que dice, bueno, no, yo tengo miedo, yo tengo mucho miedo, y quiero salir a la calle, y quiero sentirme seguro, y tengo que vencer los miedos, so, les doy una máscara, o sea, la que elijan, hay 10 clases, 10 colores, pero digamos que le doy una mezcla de el aromatherapy para los miedos, entonces le ponés un poquitito, apenas un touch, es chiquitita la botellita, un touch, ¿no?, le ponemos ahí, we put a little touch of the aromatherapy, we put the mask, and you feel like, ok, I have no fear, it helps, it helps, ayuda, ayuda a todo, y después tengo otra que es de elevar la energía, o no tengo fuerza, no tengo ganas, ¿qué hago?, I don't feel like, I just feel like sleeping, doing nothing, entonces, ¿qué hago?, si no tengo fuerza, ok, te doy una botellita con una mezcla de aromatherapy para tener, levantar el espíritu, ¿no?, entonces estoy mezclando los colores con aromas, con la textura, con los diferentes sentidos, ¿está?, es decir, this is the difference between my mask, my creations, and other things, I love colors, I love life, we are here today, estamos aquí hoy, no sabemos, no sabemos qué va a pasar con, todos nos vamos, no sabemos cuándo, so we don't know, when is our turn, ok, so this is the moment to live your best, es el momento de vivir lo mejor posible, and with little details, ok, so, empiezo, esto en las máscaras es algo, es una de las tantas, cada máscara, any mask, and all of them, todas las máscaras tienen historias, todas las máscaras, everything has stories, so that's why I'm writing a book, por eso estoy leyendo un libro, leyendo, leyendo y escribiendo, escribiendo un libro y un blog que lo voy a hacer conocido para todos ustedes, ¿por qué?, porque es a lot, my life, through paintings, and I am sharing with all of you, entonces, cada cosa que hago es muy significativo, es mi pasión, es mi amor, es mi experiencia, y es el hecho de reinventarme, it's a, thank you for all the messages, I am reinventing myself, and I encourage you to do the same, just to look inside and to come in like, okay, deep breaths, and what can I do, ¿qué puedo hacer?, ¿qué es lo que hago?, ¿qué es lo que estoy haciendo?, y estoy sonriendo o estoy todo el día quejándome de lo que está pasando en el país, del dicho este, de este, ¿qué podemos hacer?, tratemos de vivir lo mejor posible, lo mejor posible, y les muestro, Mientras tanto aquí ven, ven aquí, acá están todos los aceites, acá que dice protección, pero yo hago una mezcla especial, entonces Spirit Guide, esto es para una guía espiritual, todos los aceites tienen una historia también, todos los aceites tienen una historia, aquí en el fondo es una de mis tablas con el ángel, como tengo, no sé si lo pueden ver, pero esta es mi tijera con el ángel, todo lo que hago tiene una historia, entonces si te vas a poner una máscara, que sepas que acá hay una historia, que huelas, que sea relajante, que te haga acordar, que te haga volar, que te haga soñar, ok, y todo, y te doy un pequeño regalito, y las toallas también, todas, every towel are exactly copy of my painting, So, you can't buy a painting, ok, you can buy a towel, y la puedes poner acá atrás, la puedes poner de alfombra, la puedes poner arriba de un sofá, puedes hacer un montón de cosas con las toallas, no necesariamente llevarla a la playa, porque la calidad es muy buena. So, this is all reinvention, si quieren hacer, gracias, ok, and you can go to GGG by Paris, GGG by Paris, si no van a griseldalechili.com y de ahí los dirigen donde sea shopping, but you can go to GGG by Paris, GGG by Paris.com, and we are going live right now, so, sorry, I don't have my, yet, my hairdressers, no tengo el peluquero, the makeup artist, todo hecho en casa, yo misma me hice todo, pero bueno, this is who I am, esto es lo que yo soy, lo comparto con ustedes, les quiero recomendar también, si están en Argentina, o si hablan español en el país que se encuentren, sigan a Claudio Domínguez, un gran amigo y es un gran maestro para mí, sigan a Divina Luna, busquen Divina Luna, es muy muy buena, ella habla de todo lo que es Feng Shui, de todo lo que es Ángeles, aprendí mucho con ella también, hoy estoy en una charla con Pilar Sordo, de Chila Chilena, ella hace charlas también online, and what else are you, you can ask me any question, pregunten, so, in English, we have Jennifer Grace, Jennifer Grace is a coach in Miami, and she is from the Hay House, remember Louise Hay, bueno, ella está, hago, hago también clases con ella, yo estoy aprendiendo, he aprendido muchísimo en este tiempo, sí, les reitero, estoy en vivo, y los invito a unirse a mi canal de YouTube, griseldadechini.com, GG by Paris, busquen, por ahí ando, y, alguna pregunta, quiero hablar, quiero saber de ustedes, cuéntenme, yo, mientras tanto, bueno, la semana que viene, el próximo viernes, Next Friday Night, a la misma hora, Next Friday Night, the same time here, 10pm is Miami time, a las 11 de la noche es la hora de Argentina, el próximo viernes voy a estar hablando un poco más de lo que son las remeras, historias de pinturas, pero bueno, yo quería introducirles un poquito la historia de lo que he estado haciendo en este tiempo tan, tan difícil, tan difícil para todos, so difficult time for everybody, especially for me, my family has been like a nightmare, pero bueno, es, hay que levantarse y salir mejor, esto es, tenemos que salir mejor, we need to, to get better, we need to, to give our best to ourselves and to the world, tenemos que dar lo mejor para nosotros y al mundo, eso sí, entonces, bueno, yo estoy en esta, en este camino, feliz de compartirlo con ustedes, compartir lo que puedo hacer, lo que voy aprendiendo y decirles, esto también va a pasar, these two shall pass, so, any suggestions, any questions, tell me and if not, I will see you next week, but I am very happy again for you and I am very grateful that you are all in here, a todos que están aquí, muchas gracias y bueno, les quería compartir esto de, 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 de mis máscaras y de los aromas porque los descubrí, I, I discovered the aromatherapy and changed my life, todo me ayuda, sentir, sentir la, la naturaleza misma en la, en las telas, es como que, to feel nature in this, and to smell is like, ok, I, I need to wear this, necesito usar esto, pero, cuando pinté las creaciones que están en las prendas, ah, ok, las historias, oh, esto es a través de los años, esto, todas las, las pinturas que ven, esto, por ejemplo, es un, una familia que me pidió que, quería, que le pintara este, es una pintura grandísima, estaba en un living, que hacía juego con todo lo que ellos tenían, se llama, en francés, means the way of love, en español, en inglés, en español, es el camino del amor, y tiene mucha, mucha historia, it has a long story, esto, esta otra, por ejemplo, this one is when I was back in Miami after living for a while, in, for a few years in Louisiana, so I was sitting and, you know, looking at the beach and thinking, what do I do, estaba sentada en el, en, en frente al mar pensando, qué hago, y cómo voy a continuar, reinvention, reinventarme, entonces, este, that's why I painted this one, por eso la pinté a esta, esta también, todas hablan de amor, and this one is the road of love, so, if you like any of these masks, again, the difference is that they are super, super soft, and they are with aromatherapy, so you, you send me a message and you say, listen, I want to relax, necesito relajarme, so I prepare for you a special preparation, so you put in the mask, just a little touch, le pones un poquitito a la máscara, y te la pones y, es como que, estoy, I'm coming back to myself, trying to relax, y así, I have 10 different models, distintas, 10 diferentes estilos, pinturas, y todas ellas tienen, tienen, all of them have their meaning, todas tienen significado, esta, bueno, dice, esta dice la, more, yes, so, I can make you a special aroma, therapy, aroma, for you to relax, hay de todas, para todos, para, son hombres, mujeres, estos son los abstractos, this is when I was, like, like, okay, I'm going to throw colors, thinking of all, you know, all this, so, todos los pensamientos juntos y no sabía qué hacer, que no se me venía nada a la cabeza, entonces tiré colores en un canvas, y acá dice, vos podés, podemos, hay de todo, todo, hola, Gemí, y, we have different messages in different paintings, different colors, and, of course, different smell, and different pictures, what do you need, you need to, you need protection, you need to feel happier, you need to lose fear, tenés que tener miedos, el perder los miedos, mejor dicho, ¿Cómo te puedo ayudar? Y entonces, bueno, yo pongo algo, magic, un poquito de magia y un poquito de amor para hacer este mundo mejor, para hacer esto un mundo mejor. Gracias. Sí, Mari, le estoy poniendo aromaterapia a las máscaras. Cuando te la pones, es como que relajante. So, I see you next Friday and los veo el próximo viernes a la noche. Si tienen alguna pregunta. Sí, los que están en Argentina, les recomiendo que hagan domingos con Claudio. Muy, muy buena. Las clases de Claudio, las clases privadas de Claudio son excelentes, ayudan un montón. If you are here in the States, you have a lot of people that are teaching, you know, guiding you in this spiritual path to feel better in the middle of this craziness. Here is Jennifer Grace, she's a amazing teacher. Estoy aconsejando a dónde tienen que mirar. Divina Luna, los que hablan español, se las recomiendo también. All these people, they wear my, all of them, they wear my creations. Todos ellos están usando mis creaciones. Así que se da la mano, hola mi amor, se da la mano en lo que sea el arte con la espiritualidad, con el camino de la vida. So, this is a path where I put the creations, the painting, the colors, I'm writing, but all with a spirituality, with a purpose, with a life, with a meaning. You didn't tell me anything, it's okay. Yes, thank you, gracias por todo lo que me preguntan. I have this t-shirt, it's the angel, it's the same, I don't know if you can, no sé si la puedes ver ahí, que es la que tengo en mi Facebook hoy, que está la foto del ángel. Esta pintura, this painting, is called Gaby, in the name of my brother that died a few years ago. Se llama Gaby, y estoy yo sentada, usually I paint myself naked, estoy sentada desnuda, como desnuda quiere decir como que, que hago ahora, como que estoy, Dios mío, que hago, y entonces aparece el ángel, entonces, that's why esta pintura, que es la que está hoy justamente en mi wall de Facebook, se llama Gaby por mi hermano, that's why I call Gaby. Because of my brother, when he died, I was devastated, and then now I painted, pinté otro ángel y mi mamá se fue justo cuando estaba pintando ese ángel. So, what else? De la semana que viene les muestro más, me pongo otra remera, les muestro más toallas, I show you next week, gracias. I show you next week, another towels, the towels are very, very soft, everything, I am looking for quality, I choose myself, okay, I want to, you know, the quality. Of course we are improving, estamos mejorando, gracias, estamos mejorando día a día, pero por lo menos estoy en el camino correcto, porque me gusta, me gusta mucho, yo uso mis propias remeras, yo me pongo, yo elegí los aromas, I chose this, you know, these ones with a friend that knows everything about this, angels and different, for example, esta es para los éxitos, this is success, entonces le pongo un touch de esto en las pequeñas botellitas, I put in here and I give away with a mask, esto lo pongo con las máscaras, y los equipos deportivos la semana que viene, the yoga line next week, okay? Little by little, la semana que viene les muestro, les hablo un poco más del equipo deportivo, pero todavía no están yendo a Argentina, it's not going to Argentina or Uruguay yet, so now, calm down, el otro día ustedes vienen en el photoshoot, because we are working, we are, you know, preparing everything, gracias, gracias mi amor, Karina, te quiero mucho, corazón, I am just, se puede comprar si, I'm just in the middle of this brainstorming, putting, trying to put some order, I'm putting everything online, ggviparis, ggviparis.com, ggviparis, and I'm doing also my, I invite you to join me in my YouTube channel, so where you can see my back, my, my life, I'm sorry que estoy mezclando todos los idiomas, eh, en el YouTube channel estamos subiendo todo, distintas participaciones en programas de televisión, pero ahora se vienen los vivos, eh, so, me gustaría tenerlos mucho, tenerlos en mi canal de YouTube, y les prometo contarles más de la, Miro, how are you, and then I, I show you, next week, I tell you about the yoga line, and Miro, you need to have one of my masks, now they come with the aromatherapy, okay, gracias, okay, yes, sí, voy a hacer pañuelos también, eh, Miro, you need to have this one, this is for you, it's very soft, and I can give you with some aromatherapy, eh, sí, pañuelos se vienen también entre algunas llavas y cosas, okay, estoy little by little, ahora estoy con las t-shirts, con las máscaras, eh, que hay de todas, para todos los gustos, y de todos los colores, hay de todas, como les mostré, eh, para hombres, para mujeres, y, y después, lo que pasa es que en este momento, las máscaras, es, 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 the mascara, is, is everything right now, so that's why I am putting some colors in the mask, eh, por ahora no, gracias mi amor, gracias mi amor, no, no las puedo mandar por ahora a Argentina, eh, en el verano Dios quiera que podamos hacerlo, la pueden comprar desde cualquier parte del mundo, pero a usted no le conviene, GG by Paris, okay, you can buy in there any, any, any of the styles, and I didn't put yet that they we have aromatherapy with each mask, and el costo es 15 dollars plus 5 dollars for shipping, eh, gracias, gracias amigo, muchas gracias, eh, Dios quiere que las podamos hacer, lo que pasa es que en este momento yo no tengo un proveedor en Argentina, y es muy caro el, el dólar, eh, así que por eso no, no las estoy mandando ahora, eh, pero Claudio Domínguez ya está usando, y Claudio dice, sí, vamos a hacerlo, queremos hacerlo, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver, porque el, 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 ya les digo, no conviene el dólar. ¿Qué más? Eh, por Mercado Libre entonces más adelante. For now you can buy in ggbyparis.com, ggbyparis.com, you can send me a message through Facebook and we organized that, okay, I give you the link. Eh, bueno, gracias, gracias por todos los lindos comentarios, los quiero mucho, mucho, y estoy haciendo lo mejor que pueda desde acá. Eh, yo soy testimonio de reinvención, así que estoy feliz de compartir con ustedes. Que pasen muy buenas noches, los quiero desde acá. Lo más profundo del corazón, deseándole todos los éxitos, y si quieren la semana que viene nos reunimos aquí con todos, ¿sí? Have a great weekend, have a great weekend. Que tengan una excelente semana. Los quiero. Besos. Bye bye. Kisses. Bye.